Pero aquí, por fin, madre mía, por fin lo tenemos, Ranger, épico, y es que se ve bonito, se ve impresionante Bueno, chicos, no hemos tenido suerte con los suministros, aún no hemos conseguido sacar ningún cauflaje especial para M1903 Así que hemos estado ahorrando créditos de este, hay 1900, hay 1900, 900, no hay 1900, ay, Dios mío, 2274, que mal estoy ya, tío, o sea, no puede ser Así que, bueno, en fin, en el caso, fui comprando el resto de la colección y ya se os faltaba eso, 8900 puntitos Para pillar este último cauflaje, bueno, este, indumentaria, ya, bueno, ya este tío es, no me gusta, no, no tengo otro mejor, aunque Joder, tío, va marcando la vena en el brazo, tío, que se chuta, tío, se meten de todo esto, que en fin, da igual Lo pillamos, sí, sí, pillalo, 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 ahí como ha volado los créditos, tío Pero aquí, por fin, madre mía, por fin lo tenemos, un Ranger, épico, oye, es que se ve bonito, se ve impresionante Gracias, 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 no sé, por fin, por fin, por fin, un momento, oye, esto Este es mi fusil, tío, es que me mola más, la que tengo puesta de... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, vengamos a buscarlo 1903, Ranger, épico, aquí lo tenemos, por fin, babu, madre mía, oh, y ya está, esto es bloqueado Ah, claro, sí, no, tío, porque había jugado con este de alguna partida, creo, sí, ¿no? ¿o no? Ah, pues no, tío, no había jugado ninguna partida, ¿y por qué lo tengo? Si no tengo ninguna baja con este arma What the fuck? Pero el nivel 3 de arma, ahí no tengo ninguna baja, ¿pero qué pasa, tío? No, no lo entiendo Bueno, da igual, el caso, tío Si, si, que no, tío, que... No lo entiendo, tío, o sea, se bugueó, se bugueó y me ha dado esto Pues vale, pues vale, pues de puta madre, tío Venga, vamos a verlo, vamos a verlo, a que no nos aguantamos Porque de hecho de aquí a que los precios lo tengamos, quizás pasa un tiempo Porque antes tengo que hacer otras cosillas, ya que lo sabe Vamos a verlo aquí Mira, mira, qué cosa más bonita, oye A ver, oye, pues me gusta, me gusta, sí, sí, sí Uy, como contra la situación Y, a ver, a ver, a ver, vamos a verlo, vamos a ver lo único Seamelo, seamelo Ay, mira, que me he equivocado de tecla, ahora sí Ay, oh, oh Muy buenas, tío, sin duda, señorita, soy Benkai Bienvenidos de mi canal de Stalking of God's Duty World War II Y hasta aquí estamos ya, por fin, en este error a tu diamante Con el último de los snipers que nos falta con el M1903 El cual tengo, si no recuerdo mal, nivel 3 De los juegos de arma, básicamente Que los, bueno, nos los pusieron durante navidades Y entonces aproveché y me iba saliendo a veces Y yo, anda, pues mira, hola No, no, bad A ver, cubrimos esto un poco, a ver si viene alguien Pues vino, gracias por estrenarla Por favor, muchas gracias Que me ha salido, además, toma, ya vaya estreno, literalmente Eh No, no Toma, hombre Lo voy a subrajar, hombre Vamos a ver También mina, importante, importante No, 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 no No, no, malamente, malamente Tira por aquí, tira por aquí Joder, policía, por la izquierda Ahí, ahí estaba, ahí estaba, esperándonos No, no, no Joder, tío Ahí está, ahí está Que me venía buscando, eh Me venía buscando guerra No, 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 no ¿Y mi mina? ¿Y mi mina? Tío, tanta distancia corta tiene Pues yo bien que me la hago Como siempre, tío No sé que haga la dieta de las minas, tío No, 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 no Ahí está Uh, que quick en top face Bueno, en la siguiente face Pero a ver Me va de lo mismo Esto ya no es la carabin Por suerte esto ya no es No, no No, no Uy, no Uy, no Me venía por dos lados ya eso Bomba, lo otro No sé que Madre mía En fin Que he buscado por fin Volvió a tener algo Que he matado un tiro, tío O sea A toda posa, hombre No, 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 no Y peta, peta, peta No, ahora miras que no vienes Me cago en la leche Me ha jugado por dejar la mina Y encima no se va a comer Eh, eh, eh ¿Quién está aquí? Es un aliado, ¿qué? Ya flipaba Eh, eh, el casado por aquí ya no se ha liado El casado por aquí ya no se ha liado Eh, mierda, tarde en cambiar esto Eh, eh Toma ya No, no, cagada, cagada, cagada Está tieso, está tieso Sí Eh, o sea, con el primer camuflaje O qué bien, tío Es que este arma Es más fácil Vamos, 7-4 Bueno ¡Uh! Mira la leche, mira la leche Que da gusto Con ella me siento más feliz, tío No Eso por campearme ¡Uh! A ver, tú también Oh, normal, tío Vamos de sniper Toma ¡Oh! Que, que nice Que papu Que rico Y que hermoso Oh, buena Buena Hasta aquí me hecha Hasta aquí me hecha No, 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 no No Y la mina Ahí está Ahí está Ahí está O sea, me la juegué Sé que me la juegué Pero dije Mira Hay que Toma Uy, subimos de arma El nivel Es que Es que Es que esta arma Es esta arma, tío Es la Es ella Es ella Esta tiene amor Ahí Por venirme ¡Oh! ¡No! ¡Uy! Ostras Y la mina, la mina La mina Tienes que comerte la mina, tío Comete la mina Bueno, venga Vamos Joder, tío De verdad Lo de chocarse Lo sigue diciendo ¿Por qué cojones No lo sacan de los juegos? Chocarte O sea No voy a estar perdiendo tiempo Me choco con mi compañero No Nein Pasa No, 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 no ¡Ay! 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 En vez de clavar Lo bueno es cuando cortan En vez de clavar Pues entonces Si que te puedes hacer Más bajas Más rachas Más de todo ¡Oh! Cuidado Ahí está Ahí está ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién es? Pues es ¡No! ¡La bomba a mí no! ¡La bomba a mí no! ¡La bomba a mí no! ¡Ostras! Que están ahí dentro Pensad ¿Mi compañero? ¿Le han hecho un... Si no digas la palabra Pero ya tú Me entiendes Lo que le han hecho ahí dentro Madre mía Eso le ha dolido Hasta en él Mira aquí ¿Qué es lo que hacía aquí? O sea Estaba yendo paso Y pensaba No, es el otro lado Ahí está Ahí está ¡No! Ahí Ahí Me la juego Me la juego por detrás ¡Uh! He salido vivo ¡Cágate! No ¡No! 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 Pero a ver si pasa el puente Cruza el puente Por favor Por favor Cruza el puente Sabes que quieres cruzarlo Y lo sabes Quieres cruzarlo Y lo sabes Quieres hacer ¡Pum! ¡Pum! Toma la casita Nadie está cubriendo el pasillo izquierdo Nadie está cubriendo esta zona No Ahora sí No Ahí está Cubierto ¡Oh! Y otro camuflaje Es que mía la Mía la como sacas camuflajes Con este arma Más un mapa Que no es para sniper Al menos No es preferentemente para sniper ¡No! ¡Uf! Mejor este me tiro ¡Adiós! ¡Cómete mi mina! ¡Hombre! Sabes que la quieres ¡No! ¿Dónde venía? ¡Oh! Por la izquierda ¡Ah! No me fue al... Ahí abajo Me cachis Pues ves ahora ¡Hombre! Ves ahora Siempre puedes estallar No pasa nada Es bonito Verte estallar ¡Haces pum! ¡Chocapi! No, no Ah vale Se ha liado Se ha liado Se ha liado Se ha liado Mejor Mejor Me parece haber Aún Tengo alguien por aquí Tío Entonces ¿Dónde está? La chis Está aquí arriba 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 Ahí ¡No! ¡Oh! Me la lió Me la liao Me la liao Que regonzalo Eso me la liao Pero bien Pero Ya te había vuelto Ya está Solventado ¡Ay! ¡Qué único! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Asoma? No, no No quiero asomar No quiero asomar Ahora sí que asomaste Y te la comiste La bala La bala No pensé No vale ¿Vale? Ahí por ahí Me parece Claro Eso de ahí No, 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 no ¡Hala! Me van los rompecorazones Madre mía No, no ¡Ah! Pensaba que iba arriba Me iba a ir 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 Me caches No, tío Vamos a espichar Vamos a perder Tío, papu No, ¿cómo que Hidmarker? ¿Eso Hidmarker es ahí? Pues ya está Ya me Hidmarker ¿Me derrota? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Pero bueno, da igual Nos hemos sacado dos conflages Si no, se me ha ido El contagio Y la verdad Me está gustando O sea, me ha gustado Tenemos buen feeling Igual que con la Kar 98 Pues con esta parece que también hay feeling Pero hace un poco el bruto Ya está Ni siquiera cuesta Volver a usar un Un arma de cerrojo Después de estar usando la Karabin Porque es que de hecho Antes de esta partida Justo he grabado la última La Karabin Ha sido levantarme Café Va por la Karabin La Spade me da por fin Y ya os he traído ya Pues ahora A grabar esto en tirón La verdad Pues funciona bastante Bastante bien Me gusta bastante Este arma ahora O sea, ya tenía buena expectativa Sobre ella Pero visto esto Pues sí, sí Ahora vamos a ver Qué conflages han salido Pues que me parece que han salido Dos primeros ya Esta partida Venga Y sí Ok, ok Y vamos a sacar Ahí esto Que ya yo Balas blindadas Pues son las Bueno Lo que uso principalmente A ver Un Gustaf Kano Madre mía Tentaría seguir Pero no Temos que irnos A ver Lo que nos hemos sacado A ver No, no A dónde está Aquí Esto aquí Camuflaje Si han salido ya Los dos primeros A ver Este Este Que la verdad No me gusta Para ser sincero No me gusta Ninguno de estos Así que nada Seguimos con esto Mejor Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao